Para todas las fans, esto es la nueva página, fiera, fuerza Estoy pensando en nuestro amor, para entender lo que pasó Tal vez hubo alguna razón, para marcharte de mi Ya no sé qué voy a hacer, si tú me dejas a mí por él Estoy muy triste, pero tal vez vuelvas, vuelvas Más, más, fuerza Es que no puedo dejar de mirarte Y es que tus besos vengan hacia amarte Y ahora sigo igual adelante Sin ti, sin ti No, no Todo el mundo haciendo palmas ¡Arriba! Para mi gran amigo Maxi ¡Fuerza! Estoy pensando en nuestro amor, para entender lo que pasó Tal vez hubo alguna razón, para marcharte de mi Ya no sé qué voy a hacer, si tú me dejas a mí por él Estoy muy triste, pero tal vez vuelvas, vuelvas ¡Pero qué sabor! Es que no puedo dejar de mirarte Es que tus besos vengan hacia amarte Y ahora sigo igual adelante Sin ti Sin ti No, no Más, más, fuerza Más, más, fuerza Música Música Gracias por ver el video